Yo tengo discapacidad visual, pero no me gusta llegar a los lugares levantando la bandera de dame porque no veo. Puedo hacer las cosas, pero sin caer en estar utilizando la discapacidad visual como un recurso. No vayan a pensar que porque no veo, no puedo hacer las cosas. Carlos Montes de Oca, Montes de Oca, consejero municipal electoral. Desde el 1 de febrero, oficialmente, que tomé protesta. La democracia es el momento en donde podemos rectificar o podemos ratificar un proyecto. Algunos dicen, todos son lo mismo. Bueno, si tú piensas eso, está bien, pero entonces haz tu parte. Haz tu parte porque si tú vas a votar, tú tienes todo el derecho moral de exigirles, de pedir, de reclamar. Si tú no vas a votar, ¿con qué cara tú le reclamas al político, le exiges al gobierno? Si no te tomaste ni siquiera la molestia de un día, solo un día ir a votar. Yo quiero agradecer públicamente a alguien, a alguien porque me ha dado la posibilidad de participar. Yo espero estar a la altura y creo que voy a estar a la altura. Es lo único que le pediría a la sociedad, hagamos lo que nos corresponde para avanzar. O sea, a nosotros nos toca hacer una gestión limpia, pues libre de cualquier sospecha. Y yo lo único que le diría a la sociedad es que vaya a votar. Ese día es muy importante. Estuve estudiando psicología dos años, pero no fue lo mío. Y ahora estoy estudiando derecho. El segundo año, cuarto semestre, en la UAN, en la Universidad Autónoma de Nayarit. Mis capacidades visuales de nacimiento. Yo tengo 29 años. No nací en Cancún, Quintana Roo. Termino aquí en Nayarit. Yo llegué a ser competidor de golbol, de natación. Yo iba a las paralimpiadas que organizaba la CONAD en su momento. Conozco a una chica nayarita de la que yo me enamoro. Y se convierte en mi novia. Era un amor a distancia. Entonces, de hora de que venía, se me atraviesa la pandemia porque yo estoy aquí en Nayarit. Y ya no me puedo regresar a Cancún. Y aquí empiezo a descubrir que me gusta la ciudad, que me gusta su gente, que es amable. Hasta que llega un punto en que digo, o sea, voy a aplicar para el examen de la Universidad Autónoma de Nayarit. Una vez si quedo. Aquí he encontrado mi lugar. Aquí con amigos, asociaciones. Y pues ahora mi primer empleo, que espero estar a la altura. Bueno, la chica que era mi novia, que ya no lo es, pero que mantenemos una buena relación, trabaja en el DIF. Y entonces, creo recordar que el Instituto Estatal Electoral le hace llegar la convocatoria en braille. Ella me llama porque ya sabe que esos temas a mí me gustan. Había un antecedente de una persona en Nixplan del Río que tenía discapacidad y había sido consejero, pero no a quien te pique. Entonces dije, bueno, pues vamos a asentar un precedente a ver si quedo. Bueno, me gusta mucho el tema de leyes. Entonces dije, bueno, pues lo peor que me puede pasar es que me digan que no y ya. Cuando te dijeron que te aceptaban como consejero, ¿dónde estabas? ¿Cómo recibiste esta noticia? Yo estaba en Cancún con mi familia. Llegó un correo y me acuerdo fue un 13 de enero. ¿A quién le dijiste por primera vez que le has aceptado? A mi abuela. Yo tenía unos 6, 7 años y no ni siquiera sabía leer y escribir, ya sea en braille. Mi abuela, que es la que al final se va conmigo a la Ciudad de México porque se quedan unos trabajando y yo me voy con mi abuela. Entonces mi abuela influye mucho en lo que soy, en lo que creo, en mi esfuerzo y sería casi un insulto, aunque aún vive afortunadamente, pero sería un insulto a su memoria que yo no me esfuerzo en conseguir lo que quiero. Cuando yo aplico para ser consejero, yo pienso y digo, a ver si quedo. Tú como persona con discapacidad estás marcado y estás obligado a mostrar que tienes una educación superior, que tienes una preparación superior para que estés al nivel. ¿Por qué? Porque existe la percepción de que un licenciado en derecho con discapacidad visual no va a ser igual de eficaz que alguien que no tiene discapacidad visual. Un consejero que tiene discapacidad visual no va a ser igual por el simple hecho, ya no digamos de otras cosas, por el simple hecho de no ver. Y entonces, si es como un tema de, ok, yo conseguí trabajo, pero vivo con ese estigma de que tengo que hacer más para demostrar que puedo. Entonces siempre es estar demostrando que puedes. No, no sabía. Me decía un joven, no confundamos la inclusión con la aceptación. Hoy en día la ley les dice que me tienen que aceptar en las escuelas, pero es que una cosa es aceptar y otra cosa es intruir. Yo me acuerdo de un maestro en la secundaria que me dijo, abiertamente me dijo, que tú estés aquí en la secundaria es un castigo. Es un castigo. No hace falta que utilicen ese tipo de palabras. Basta con que te acepten y no te pongan atención. Yo invitaría a la sociedad a que tratemos de cambiar ese pensamiento. Cuando me ves en la calle no digas, pobrecito, mira, ahí va. O sea, vamos a verte. Pobrecito el que no tiene para comer tres veces al día. Quiero que sea un, hey, mírame. Tú que conoces a alguien, tienes a tu hijo con discapacidad de un vecino o algo. Mírame, aquí estoy. ¿Por qué él no va a poder? O sea, si yo puedo, pues él también puede. Pero tratemos de que no solo el bien, tratemos de que otras instancias, ya sean públicas, privadas, puedan decir, pues si este está preparado, este tiene una licenciatura, me gusta su forma de hablar, me gusta su forma de expresarse. O sea, creo que puede hacerlo, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y lo más importante es que para mí es una responsabilidad muy, muy tremenda. Es importantísimo. Es más que un trabajo, es una responsabilidad que... O sea, es una exigencia que nos da la ciudadanía. A la ciudadanía no le, en este preciso momento en que yo ya estoy, ellos no les va a importar si veo o no veo. Ellos está, te exigen un proceso limpio, un proceso justo, y yo tengo que cumplir con ello. ¡Gracias!